Hablamos con todo un artista, Tomás Sánchez, que tiene su valés Ambra de hace mucho tiempo. Es el fundador, director y bueno, la cabeza pensante de toda la creación, que es todo un genio. Es muy complicado hacer llevar a tantos sitios diferentes y que la gente no se aburra, sino que sea pues animado. Y aquí con tantos eventos como se hacen al cabo del año, pues hay que estar todo el día pensando, incluso de noche, ¿no Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. De noche, de día, a todas horas. Buenas noches. Vamos a hacer un poquito de repaso, ¿cómo creaste esta compañía? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo surgió todo? Así a los telespectadores nuevos que se incorporen, que te conozcan un poquito más de Tomás. Bueno, la compañía se fundó en 1997, ya bueno, llevamos una trayectoria, ¿no? Y bueno, pues lo más importante de todos modos es siempre el trabajo de cada día, ¿no? El trabajar cada día y bueno, como este proyecto que hemos empezado, pues siempre hay nuevos proyectos y nuevas cosas que hacer, ¿no? Y ahora lo que era anteriormente el portalón, que ahora es la parrilla grill, pues estaremos de nuevo con el formato pequeño de cara a primavera y haremos algunos espectáculos y demás con esta nueva reforma. Hay que adaptarse también a los tiempos, ¿no? Nos adaptamos y no nos queda más remedio que adaptarnos, evidentemente. Hombre, en la compañía hay tres formatos, ¿no? Hay uno pequeño, uno mediano y otro grande, ¿no? El mediano es el que vamos a tener aquí. Aquí solemos salir, que de hecho hemos salido dos veces que hemos estado en Azerbaiyán con el restaurante, que hay una réplica en Bacu y hemos estado y la verdad hemos triunfado, hay que decirlo. ¿Qué demanda el público? Porque, bueno, también está muy de moda las cenas temáticas, almuerzos temáticos, con baile, con animación. ¿Qué se está demandando? La gente demanda, como siempre, y no pasa de moda, la verdad, flamenco. Y no tenemos quizás mucho flamenco en la costa, no hay realmente la demanda que pide la gente. Falta algún sitio, hay, no es que no haya, pero falta, falta un poquito, la verdad. Si te piden, imagino, pues una pareja de tango, o te piden cabaret, o te piden no sé qué, a qué está Tomás, con todo, ¿no? Hombre, no es lo nuestro, pero si hay que hacerlo, pues se hace, no hay más remedio. Es muy importante, cuando tú pones en escena, ¿no?, un cuadro flamenco, ¿cómo cuidáis la ropa, el vestuario? La puerta en escena siempre queda perfecta, ¿cómo se concide eso? La puerta en escena es muy importante. Ahora acabamos de estrenar espectáculo nuevo, a tempo flamenco, y bueno, pues el hilo conductor es un poema de Rafael de León, que se va recitando durante toda la obra, y hombre, hay que cuidar todas esas cosas, ¿no? La puesta en escena, tanto vestuario como iluminación, escenografía, todo esto hay que cuidarlo, y a veces me rompe la cabeza. Pero bueno, tengo un grupo de gente muy fiel, muy fiel y muy volcado en los proyectos siempre. En los nuevos y en los anteriores siempre han dado el 100%. Cuéntanos cómo se prepara un espectáculo, cómo es, hay que ensayar mucho, cómo se prepara un previo, ¿no?, antes de... La verdad que el previo no piensa, es el trabajo de cada día, tienes que ensayar cada día, ser posible, en nuestra situación a veces no podemos porque cada uno tenemos nuestras cosas, pero lo que sí es cierto es que es la constancia, el trabajar cada día, cada día, que de repente un día, pues dice, bueno, ya está el espectáculo montado, ¿no?, y a estrenar, sí. Te habrá pasado de todo, ¿no?, ocasiones que, bueno, pues te haya faltado personal porque has tenido varios a la vez, ¿no?, que eso pasa que en Marbella, que a veces resulta que tenemos una gala, tenemos cuatro eventos, cinco, ¿no?, en un día, que tú dices, somos dos nada más, ¿cómo lo cubrimos, no?, te habrá pasado cosas así, similares... Corriendo con la ropa puesta y metida en el coche, de un lado para otro, terminar uno, y corriendo con la ropa puesta para otro, pero bueno, es así. Estás en forma, Tomás, estás totalmente en forma, en ese gimnasio... No, pero a mí ya no me toca, a mí ya no me toca, viene la gente joven empujando, yo dirijo y, bueno, hago cositas, pero no, hay que dejar paso a la gente joven, hay que dejar... Entonces, lo próximo, sacar la agenda, apuntar, ¿dónde vamos a ver próximamente a Várez? El próximo, pues mira, empezamos la temporada, aunque no toque hoy, porque hoy nos toca esto, pero la temporada empezamos el 9 de abril en Fuengirola, el primer teatro, y ya luego estaremos aquí, un día o dos a la semana, con el formato mediano, y bueno, pues ahí empezaremos la temporada, sí. ¿También hay una página web que, bueno, el que esté interesado pueda ver vuestra página, visitarla, ver los trabajos, lo que hacéis? Sí, hombre, www.flamencosambra.com Bueno, muchas gracias por atendernos, realmente esto está siendo un éxito, y bueno, vamos a ver ahora al que oficia la boda, que tengo yo ganar entrevistada aquí al amigo... Que este también me lleve a muchos sitios. También, ¿no? Hombre, colaboramos, colaboramos, sí. Bueno, pues gracias, Tomás, te dejamos atender a todos los invitados. Muchas gracias a ti, Elena, por atendernos, y siempre un placer. ¿Ese es lo de los espectáculos que queremos? Por favor, por favor, gracias. Gracias.